Ignacio Piacentini es el, y corríjame si me equivoco, gerente de esta estación de servicio que queda por Avenida Nuestra Señora Asunción. ¿Es así? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Cristina. Buen día. ¿Cómo está, Ignacio? Bien. Muy bien. Ignacio, ¿qué está pasando? ¿O tienen alguna denuncia ustedes también? Porque nos llamó la atención de personas que, a ver, obviamente, como decíamos acá, uno no sabe lo que está, o sea, confía que lo que está cargando y después lo que te dice el mecánico, si tu vehículo tiene algún problema, y apuntaban al combustible, al gasoil. ¿Ustedes tienen algún problema con la provisión de gasoil? Sí, mira, recién me estaban escribiendo unos clientes, amigos, y gente que conocía, bueno, me entero y comencé a mirar tu programa, las redes. La verdad que muy sorprendido, muy sorprendido, porque nosotros estamos en el mercado hace 11 años, es una empresa familiar, diríamos, chica, y sí, sí es cierto, es una estación de servicio bandera blanca, se llama porque no tienen exclusividad con ningún tipo de las petroleras importantes, pero nos abastecemos de las mismas. Por eso estamos, la verdad que muy sorprendidos, tratando de entender qué pasó, porque esto evidentemente es un escrache, o es, la verdad que no entendemos, la primera vez que nos pasa en 11 años, y entiendo que ha sido un llamado de alguna persona que se ha sentido perjudicada seguramente. No, a ver, le cuento lo que pasó y por eso está bueno, porque por ahí usted que conoce el rubro nos puede decir, no, lo que puede haber pasado es otra cosa. Personas cargaron gasoil, no sé si ustedes venden solo gasoil o también un nafta, bueno, cargaron gasoil. No, nosotros vendemos los cuatro tipos de combustible. Bueno, gasoil en este caso, y al tiempo empezó a fallar el vehículo. Se va al mecánico y le dice, como fue reiterado, dice, ¿dónde cargas combustible acá? Ah, bueno, eso es porque está malo, porque está sucio, y eso te rompió o te fundió tu máquina. Imagínate la bronca de la persona que le pasó eso. Y cuando planteamos alguna... Entonces, puede haber, a ver, ¿qué puede haber pasado si usted dice que la calidad del combustible está garantizada? Sí, sí. Primero que la calidad del combustible está garantizada. Nosotros compramos a las petroleras más importantes del país, que son Action Shell, y en alguna oportunidad hay PSO, porque tenemos esa oportunidad. El combustible nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Por eso estamos bastante sorprendidos con este. Yo lo llamo escrache, porque la verdad que estoy... Bueno, con respecto a la calidad y a la cantidad que escuché que estaban hablando, siempre nosotros tenemos auditorías, creo que todas las estaciones de la provincia, de una empresa que viene de manera sorpresiva y toma muestras de todos los surtidores, donde ahí automáticamente, aproximadamente a los dos meses, salen las pruebas de los mismos, donde se establece la calidad del mismo y la cantidad también del mismo por cada pico de surtidor. Nosotros jamás, jamás hemos tenido ni siquiera una observación, porque el combustible siempre... Siempre pasó esa prueba sorpresiva que les hacen sin problema. Eso hacen en todas las estaciones de servicio. Nosotros hemos tenido hace tres meses también un control de hermeticidad de todos los tanques para ver si no hay alguna pérdida por el tema de alguna filtración de agua. Eso lo hacen todas las estaciones de servicio. Es obligatorio. Y sí te puedo decir algo, Cristina, que por ahí que siempre venimos luchando, nosotros hace más de diez años, es con el prejuicio de que es una estación de servicio de bandera blanca. Eso es, lamentablemente, bueno, eso es una lucha que tenemos constante porque la gente por ahí tiene cierta desconfianza. Entonces, no nos ha pasado antes, pero evidentemente si hay algún problema en el vehículo, por ahí somos más fáciles de... O sea, dicen que si alguien carga en una estación de las grandes, o sea, de las petroleras grandes, y en ustedes, y pasa algo, le van a apuntar a ustedes. No, no digo eso precisamente, pero las estaciones de servicio de bandera blanca están quedando muy pocas en el país, y siempre se jugó con ese prejuicio. Es una desventaja que la conocemos de siempre. Ignacio, puntual, porque sobre esto usted recién marcó el prejuicio. Lo que pasa es que la gente, al no tener el sello de tal o tal empresa, automáticamente... ¿Y dónde comprarán los combustibles de esto? Sí, por eso, eso es un prejuicio, que bueno, que todas las estaciones... Yo por ahí fui un poco referente a las estaciones de bandera blanca acá del nordeste, en alguna oportunidad, y siempre hemos tenido... Ese es un problema que tuvimos siempre, que genera una disminución, obviamente... Pero, ¿qué puede pasar, Ignacio? Le digo, y tratando de... A ver, ¿qué puede pasar para que sea coincidente que algunas personas que se abastecieron tuvieron después inconvenientes? Ustedes, los tanques de sonherméticos... ¿O podemos buscar algún canal para que la persona vaya, y no sé, o con el... Algo, porque... Algo pasa. Mira... Yo no creo que sea escrache, porque le digo la verdad, usted sabe que nosotros somos muy tranquilos, muy serios, irresponsables, no nos prendemos en escraches, y la persona que nos contaron no son una, son varias, y obviamente lo que decimos, confían en lo que le dice la persona, que después le arregla el vehículo cuando va con un problema. Nosotros no somos mecánicos. ¿Cómo podemos hacer? No, por supuesto. Mira, yo estoy en la estación de servicio, yo soy la cara visible de la estación de servicio, estoy las 24 horas al día acá, lo mejor que hubiese pasado fue que vengan a hablar directamente conmigo, o sea, y con alguna prueba concreta, Cristina, porque, te soy sincero, hablar, o salir a hablar en algún programa de televisión, en algún diario, en una radio, sin alguna prueba, es después difícil de refutar. Yo estoy abierto, a mí todos los clientes acá en la zona, en el barrio, me conocen, estoy hace, como te decía, 11 años, y nunca tuvimos un problema, somos personas, te voy a hablar de una manera particular, somos personas serias, honestas, que lo único que hacemos es, esto es más una empresa familiar, no es una empresa grande, y en ese sentido, por eso me extraña que no hayan venido a hablar conmigo, porque todas las personas, todas, todos los clientes, que te pueden hablar muchos, que están ahora llamándome, un poco, porque están todos un poco sorprendidos, todos tienen acceso a mí, todos, toda la gente, no es que yo soy una persona que, que no me hago ver, yo permanentemente soy, y nunca en todo este tiempo, le pasó algo, y no se explica, qué pudo haber pasado, no sé, por eso, nos sorprende, que mira, acá cargan muchas empresas, de transporte, cargan muchos vehículos nuevos, camionetas, de todas las marcas, todos los días, en eso, no se están cargando, jamás tuve un problema, lo mismo, estamos abiertos, a cualquier tipo de prueba, en cuanto al combustible, por eso, ¿cuándo fue la última verificación, Ignacio, Ignacio, ¿cuándo fue la última verificación, que tuvieron, de tanques, surtidores? No, eso, hay una empresa, se llama Roitex, que hace una auditoría, no sorpresiva, porque te tienen que avisar, y hacen un control de hermeticidad, de tanques, eso nos tiene que mandar, en algún momento, la resolución, eso se hace todos los años, por una cuestión, más que nada, de seguridad del barrio, y que no haya ningún tipo, de pérdida, en cuanto al, a los combustibles, los tanques combustibles, tienen una cañería muy larga, que no haya ningún tipo, de filtración, y bueno, de paso, controlan todo, ¿no? Eso se hace todos los años, una vez por año, porque sin eso, no te, no te, la Secretaría de Energía de Nación, no te permite, habilitar la estación, diríamos, pero eso lo tienen, todas las estaciones de servicio, nosotros, por eso estamos un poco sorprendidos, nosotros, yo particularmente, como te decía, yo no, yo estoy abierto, a todo tipo de reclamos, de críticas constructivas, o no, y siempre estoy acá en la estación, o sea, por eso me parece raro, que no hayan venido, a quijarse, en todo caso, o hablar con, con alguien, para que pueda, solucionar, en caso de que haya tenido algún inconveniente, yo no digo que no puede tener, porque, puede pasar en cualquier empresa, y más, pero nosotros tratamos de tomar todas las precauciones, para que eso no suceda, diríamos, y el, y la, la, acá no hay mucho secreto en el combustible, en el combustible, no hay combustible malo, bueno, los combustibles son todos de petroleras, y, bueno, y hagamos algo Ignacio, a ver, aprovechando su buena predisposición, aprovechando su buena predisposición, y como usted dijo, puede ser que algo, puede haber pasado, a ver, a la gente que, que tuvo algún problema, si se acerca, pregunta por usted, Ignacio Piacentini, le cuenta lo que le dijo su mecánico, y quizás por ahí, encontramos, y si no es nada, pues por ahí, el problema está en otro lado, también, usted nos cuenta, y, y bueno, y aclaramos esto, ¿les parece? Nosotros estamos abiertos, a cualquier tipo de reclamo, de queja, siempre lo tuvimos, te vuelvo a decir, hace muchos años, estábamos en el mercado, nunca tuvimos este tipo de, de inconvenientes, y que salgan al aire, sin primero venir a hablar con nosotros, porque, Bueno, pero eso es algo que, que frecuentemente que pasa, muchas veces se plantea, pero es como que el camino por ahí, a veces es hasta, hasta para, para contar algo, y usted me dice, ¿por qué no vienen con pruebas? Y yo no le voy a llevar Piacentini a mi mecánico, o sea, ya está, listo, pasó, y pasó, pero es bueno saber qué pasó. Es fácil, está bien, pero en el combustible, se puede, se puede hacer eso, porque uno, si uno tiene problemas, lo puede, lo puede, lo puede venir a hablar conmigo, no hay ningún problema, esto siempre se soluciona, si es que hay algún inconveniente, de la mejor manera, o sea, la idea, particularmente nosotros, que la venimos por ahí un poco peleando, porque, te vuelvo a decir, las estaciones de bandera blanca, están pasando un momento difícil, hace varios años, y que, y este tipo de, de, bueno, no es escrache, precisamente, sino este tipo de, de, de información, obviamente, que nos perjudica, porque, te vuelvo a decir, es una estación, simplemente familiar, que, que la pelea día a día, y que trata, con total honestidad, de brindar un buen servicio, un buen combustible, también, lo único, positivo, de todo esto, particularmente, me pone muy triste, muy triste, me duele, porque me duele, como, como, como referente, acá en la estación, me duele mucho, porque, son muchos años peleándola, diríamos, y, me duele, me duele, porque, bueno, los clientes, no conocen, tienen confianza, a ver, ahora, me va a hacer llorar, a mí, Ignacio, la cosa es así, no, no, para nada, para nada, para nada, para nada, acá hay un problema concreto, hay gente que, planteó esto, insisto, nosotros no tenemos, un combustiómetro, para ver, y usted tiene la disposición, de tratar, de ver qué pasó, si el problema, fue con usted, usted va a tener, la honestidad, de decir, no, miren, pasó esto, si no fue con usted, nosotros vamos a decir, miren, se hicieron todas las pruebas, se hicieron todo, y el problema capaz está por otro lado, entonces, quedamos con ese compromiso, y le agradecemos que nos haya comunicado, para terminar, Cristina, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de reclamo, de cualquier cliente, de cualquier cliente, acá me encuentran, prácticamente estoy a las 24 horas, así que pueden preguntar por mí, y pueden hablar conmigo. Perfecto, Ignacio, muchísimas gracias, un gusto. Gracias por el espacio, hasta luego. Bueno, quedamos ahí, a la gente que nos mandó por acá, mira, a la gente, ahora estamos cerrando, está abierta la gente de la estación del servicio, para que vayan, incluso con lo que les dice el mecánico, que le digan, miren, el mecánico me planteó otra cosa, y encontrar el punto, y ahí después nos van a decir, si sí, si no, si pasó, pero en principio ellos garantizan que el combustible es de buena calidad, que nunca tuvieron ningún tipo de problema, que hacen los controles en los tanques, con lo cual es imposible, según ellos, que esto pueda estar dañando algún vehículo. Nos pasamos, pero bueno, meritaba también poner esta cuestión. Y lo de los escraches, por ahí yo advertía que no, porque no nos prestamos, no nos tratamos de ser muy cuidadosos con estos temas, cuando planteamos un tema es porque hay gente que se vio afectada. Nos tenemos que ir, Tere. Sí, pero antes digo quién es la persona que se ha ganado el combo de productos frescos. pero antes digo quién es la persona que se ha ganado el combo de productos frescos, Gracias.